Hermanas y hermanos, muchas gracias, misión cumplida, mi dignidad, van a la muerte y de la alabanza. Aquí termina mi responsabilidad, pero estoy seguro que el pueblo va a seguir luchando para conseguir las reivindicaciones, por esa gente murida, por esa gente pobre. Yo también tengo que retornar al trópico, a cosecharlo, a sembrar tan vacío. Esa es mi tarea, porque hay algo que tiene que vivir. Nada más, hermanas y hermanos. ¡Aquí no muérete! ¿Por qué sube el consumo de energía eléctrica cuando hace calor? Por la misma razón que baja cuando hace frío. Cambian nuestros hábitos de consumo. En verano, utilizamos ventiladores, aires acondicionados, consumimos alimentos y bebidas frías. Por tanto, abrimos muchas veces el refrigerador y este consume más energía eléctrica. En cambio, en invierno, hacemos lo contrario y el consumo baja considerablemente. No controlamos el invierno, pero sí la energía. Cree, la energía de nuestra gente. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Ay, Alicia. Tanta cosa que pasa en todo lado. Todo es inseguro, ¿no? Ay, soy capaz de pegarte como a portón de fierro sin timbre en casa de sordo. Si ahora no puede vivir más tranquilo. Y además ahora puedes tener tu seguro con Alianza. Pero, ¿cómo es un seguro? ¿Cómo funciona? ¡Caro debe ser, ¿no? No, nada que ver. Ahora con tu Alianza puedes asegurar tu familia, tu salud, tu puesto, tu casa, tu todo. Y todo eso con apenas una cuotita pequeñita al mes y listo. Gracias, Alicia. Ahora mismo voy a Alianza a buscar más información. Pensar en el mañana es muy necesario para poder vivir tranquilos hoy. Infórmate más acerca de los seguros de Alianza que se ajusten a tu necesidad. Alianza, contigo por siempre. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS. ¡Toy Tampa! ¡Toy Tampa!